Pa' lo dulce, pa' lo dulce, el cuervo loco, el cuervo loco, chile la conta, chile la conta, chile la conta. Lo estamos haciendo bien, en una nube me sitúo justo por encima de un gran golter, reflexión en este otoño, cuestiones bajo la piel, que si putos, que si putas, que si planes en papel, y que si aún no sé qué hacer, si todavía estoy aprendiendo a hacer, así que a ser EG, el mundo vive equivocado y por ahora no se va a volver, gente bienvenida al chance, el objetivo es inmortal. Con los chotos reventando la seguridad social, sin tu mano, sin tu pecho, sin tu calma, sin tu aroma, y mis ganas de protegerte de la humanidad, y todos esos gustos feos me están sudando en la polla, sueno pianola, oyen pa' lo dulce y me rayan la pintura, la tiria te domina, en mi vida, en el micrófono, creando cosas finas, mi dosis de morfina, la vida en la rima, el cuervo en la oficina, estamos en la conquista, y esto nadie nos lo quita. Loco, nadie nos lo quita, nadie nos lo quita, en la factoría, el cuervo loco soltando bombas. Estamos sintiéndolo, rapeándole sin quitar mérito, son corderitos, el ataque repele al ejército, no. No sé si me explico, chichichico, quieren vencerme, la claridad hoy se viste de tenue, mi lado salvaje ya no se controla, vini ya no paran, vini ya no aflojan, viviendo en la costa. Poco pongan el oído y lo demás es cosa nuestra, que hacen la respuesta, cuando se cierra la mentalidad, se apaga la conciencia por experiencia. Muchos hablan por hablar y yo les cierro el pico, quieren que me caiga pero no estoy en el bulto, trapeando en la factory en nuestro mundo. Trabajando en la factory, trabajando en la factory. ¿Qué estás hablando? Date la vuelta y mira de frente al que está en tu bando. A ver si no te está manejando. ¿Qué estás hablando? ¿Tú qué estás hablando? La factoría. 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 Gracias por ver el video.